El premio Hombres y Mujeres de la Casa 2018 El premio se lo otorga el gobernador por el impulso a la reforma de la Ley de Asentamientos Humanos y Acciones Urbanísticas del Estado de Quintana Roo, así como el desarrollo y la construcción de viviendas para quienes más lo necesitan. En toda la historia de este premio, Carlos Joaquín es el primer gobernador que lo recibe, gracias al impulso brindado al desarrollo del Estado y la consolidación del programa de acciones para la vivienda digna, en beneficio de las familias que menos tienen. ¡Gracias!